Ayer, cinturón de transporte para andar con 6 asas de correa de transferencia, hebilla de liberación de plástico ajustable. Mango resistente. Los cinturones de transferencia para personas mayores tienen 6 asas. Incluye 2 asas horizontales y 4 asas verticales. Conveniente para el personal de enfermería para agarrar. Las asas son sólidas y gruesas para garantizar que los pacientes estén más seguros. Retractil. El cinturón de marcha para enfermeras se puede ajustar de 89 a 50.0 in, ajustable a su tamaño necesario, con hebilla de liberación de plástico, se puede desatar rápidamente el cinturón de marcha. Materiales duraderos. Cinturones de marcha para personas mayores hechos de nylon, mango de plástico cómodo, artesanía de costura hermosa y firme, garantiza la capacidad de soportar la demanda del paciente. Ampliamente utilizado. Cinturones de marcha para terapia física perfectos para enfermería en el hogar, hospital o uso en el hogar de ancianos, fuerte durabilidad. 100% satisfecho. Si tienes alguna pieza decepcionante, el equipo de post-venta resolverá tu problema y proporcionará un servicio satisfactorio dentro de las 24 horas. Opiniones destacadas de los Estados Unidos. Transferencia segura. Mi padre de 89 años recientemente tuvo una amputación de pierna. Este cinturón de marcha ayuda a estabilizarlo cuando necesita trasladarse de la cama, el inodoro, el sillón reclinable de la silla de ruedas y al automóvil. El ancho del cinturón evita que la delicada piel de los pacientes de edad avanzada se desgarre o se rompa. Adiós. 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 Adiós.